Es urgente un mejoramiento en la infraestructura de las instituciones de educación del Estado en todos los niveles, por eso es importante buscar dónde vamos a invertir los 1.850 millones de pesos que otorgó la Federación a Michoacán, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, teniendo como testigo al señor Presidente de la República y derivado de ese convenio le tocan a Michoacán para los siguientes meses y años 1.850 millones de pesos para la infraestructura en todos los niveles educativos. Es la primera vez que un convenio de esta naturaleza tiene dinero para la educación superior. El gobernador Silvano Orioles manifestó que la Universidad Michoacán es el principal centro educativo para la formación de los profesionistas del Estado y deben de contar con espacios dignos para maestros y alumnos. Es el pilar de nuestro desarrollo y aquí la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo es sin duda nuestro más grande semillero. Esta máxima casa de estudios representa nuestra mejor arma para atacar la desigualdad, la violencia, la injusticia. El madatario presidió el acto inaugural de los edificios de ingeniería eléctrica y de investigaciones metalúrgicas de la universidad, dotando a cientos de estudiantes nicolaitas de mejores espacios para su desempeño educativo. Para Coasar TV, César Hernández.